Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar